de Silvia Teorienta. Buenas tardes, Ami. Estoy muy contenta de dar estreno a esta sección de comunicación en Silvia Teorienta. Esta temporada inauguro con Ami Bon Día, que no puedo tener mejor estreno, una invitada totalmente de lujo. Y bueno, comentaros que en esta temporada de Silvia Teorienta voy a dedicarme a hablar de comunicación, os voy a dar consejos, herramientas, voy a traer invitadas para que ellas también compartan sus recomendaciones para que podamos entre todos mejorar nuestra comunicación, nuestra propuesta de valor. Vais a ver que los consejos y las recomendaciones están enfocados tanto en el mundo offline como en el online, sobre todo por ese vuelco que hemos dado ahora todos forzados al online. Así que espero que encontréis muchas herramientas y consejos en esta sección. Me encantaría también que si tenéis preguntas, nos las enviéis a través de Twitter con el hashtag del programa, Silvia Teorienta, y en la sección comunicación o a través del chat de YouTube. Quiero saludar también a los alumnos, al alumnado del CEIA Cartuja, de formación profesional, que sé que están por ahí, que han estado tuiteando esta semana porque, bueno, con ese profeta magnífico que tienen que es José Miguel García, J. Malex, están haciendo una labor de report tuiteros estupenda. Así que mandarles un saludo a todos y espero que la sección les sea muy interesante. Si tenéis alguna pregunta, chicos, nos encantará recibirla aquí en Silvia Teorienta. Y mandar un saludo también a mis alumnas de Alcalá de Guadaira, de los seminarios de empleabilidad, que también sé que están por ahí y que están deseando oír consejos para trabajar su propuesta de valor, su elevator pitch, todas las cositas con las que vamos a hablar hoy con Ami. Buen día. Y sin más paso a presentaros a Ami, aunque yo creo que Ami ya es una celebridad y no necesita mucha presentación, os presento brevemente a Ami. Ami viene de la escuela de los que persiguen los sueños y los cumple. Me encanta. Es comunicadora 360 y doctora en periodismo con inteligencia emocional, entusiasmada por los retos de la era digital, el personal branding y la inteligencia emocional. Es conferenciante, formadora y consultora. Participa en medios especializados sobre tecnología, emprendimiento y marca personal y colabora de forma permanente con una sección propia en el programa Emprendete V y el canal 24 horas. Es una apasionada de la nueva educación y gracias a SET21 Santillana ha contribuido en la creación de programas formativos adaptados al mundo digital. También es fundadora de la Academia Virtual de las Nuevas Habilidades Laborales, de las que hablaremos luego. Y además ha escrito dos libros. Un café con Cham, que es premio Círculo Rojo en 2016, un referente en el mundo de la motivación y la gestión de la marca personal. Y cinco años después de su publicación sigue ocupando los tres primeros puestos de venta en Amazon Música. Además, su último trabajo, Mundo de Valientes, Herramientas y Actitudes para el Éxito en la Era Digital, que publicó y que vino a presentar en 2019 a Sevilla, está citado por medios como Cinco Días o Televisión Española como libro de cabecera para emprendedores y profesionales en la nueva era laboral. Además, ha recorrido medio mundo como jefa de prensa de Alejandro Sá, que también la tuvimos en el programa para hablar de su labor y de su trabajo y de cómo había conseguido llegar hasta ahí. Recientemente premia la trayectoria profesional en comunicación por parte de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Me dejo algo a mí? No, 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 vamos, ya más que lo que diría yo. Muchas gracias. Es un honor y un lujo tenerte hoy en la sección y además en el estreno. Estabas deseando estrenar la sección ya que últimamente voy a tan pocos estrenos de teatro y de cine. No sé si te pasa a ti también, Ami, que con esto del coronavirus, la vida social y la cultura. Tristemente, la verdad es que a nosotras que nos gusta también todo esto, ¿no? Y el trato y contacto con la gente y todo lo que tenga que ver con, pues eso, escenarios, teatros, conciertos, pues todo eso, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, afortunadamente tenemos las tecnologías que en otra época esto no existía y aquí estamos, ¿no? Y darte las gracias a ti y a todo el equipo por tenerme aquí en esta inauguración de sección que te voy a decir que estoy muy agradecida y que para mí es mi familia. Silvia, te orienta. Y tú y yo en concreto ya tenemos muchas cosas profesionales muy en común y maravilloso. Muchísimas gracias por invitarme. A ti por aceptar. Arranco con la sección, Ami, que es para mí la comunicación. Todos sabemos hablar, pero todos sabemos comunicar. Claro. No, la realidad es que nos enseñan a hablar o que nos enseñan a hablar o que desde que me hables, no, hablas, hablas, hablamos todos, pero no todo el mundo comunica porque al final comunicar requiere un ejercicio primero de autoconocimiento para ser capaz de conocerte tu bien y poder hablar desde aquí, ¿no? Desde el corazón o desde las entrañas para que de esa manera y también conociendo al otro cuáles son sus necesidades, lo que le interesa, lo que le preocupa. Poder conectar tu forma de ser, tu corazón, con el corazón de la otra persona. Y eso solo es posible, pues como digo, con autoconocimiento y con esa empatía de ponerte en el lugar del otro. Y cuando comunicas, es decir, cuando hablas con ese sentido y con esa voluntad de sacar lo que llevas dentro y de ayudar a la otra persona que tienes delante, ahí sí que se está generando ese proceso de conexión que para mí es la comunicación y por eso es tan mágica y tan bonita. Pues me encanta que ya desde el principio hayas hablado de esa conexión que tiene que existir necesariamente con nuestra audiencia, sea quien sea, ¿verdad? Porque igual puede ser un público o porque estemos dando una conferencia que puede ser nuestro entrevistador o nuestra entrevistadora en una entrevista de trabajo o nuestros compañeros de clase en una exposición. Todo eso sería nuestra audiencia, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que es imprescindible adaptar el lenguaje a la audiencia que tengamos delante y para eso hace falta mucha escucha activa, ¿no? Sí, totalmente. Esa empatía, esa escucha activa, ¿no? De decir cómo son las personas que en este momento tengo delante, a los que quiero llegar con mi mensaje. No es lo mismo a gente joven de 15 años que usan TikTok, que tienen unas preocupaciones muy concretas de ese momento de tu vida, que cuando hablas a personas de 40, si son mujeres, pues también esas características peculiares de las mujeres o si son de 70 años. Hay que ponerse en el lugar del otro. Entonces, hay que hacer ese acto de generosidad en el sentido de no sentirte tú el protagonista porque los protagonistas son los demás. Y comunicar es sano y saludable y positivo en todas las vertientes, como tú bien decías, porque empezamos por nuestra familia, por nuestra pareja. Las parejas cuando hablan, hablan, los hijos, ¿no? Y dices, nosotros no paramos de hablar, no paramos de hablar. Sí, pero te estás confundiendo, ¿no? ¿Verdad, nuestro tío? Realmente se está estableciendo esa conexión y esa voluntad de entender y de también escucharte tú. Y, bueno, pues, a veces no. Esto hay que entrenarlo y hay que trabajarlo. Totalmente cierto. Lo comentan muchas veces nuestros compañeros de Silvia que orientan en la escuela de familia, que una cosa es hablar y expresar incluso lo que queremos y otra es comunicarnos y hacer esa expresión de las emociones adecuadamente, entender las demandas del otro. Y yo creo que, además, hay contextos en los que nos cuesta muchísimo entender eso, ¿no? Porque, además, los nervios nos juegan muy malas pasadas, como puede ser en una entrevista de trabajo. ¿Cómo podemos gestionar esas emociones y practicar esa escucha en una entrevista de trabajo? Bueno, yo creo que lo primero es la mentalidad, ¿no? En este sentido de sentir que, bueno, después, obviamente, de haber conocido esa empresa, de saber cuáles son sus valores y darte cuentas en qué puntos tenés en común para también ponerlo en valor, ¿no? Esa coherencia que existe entre el entrevistado y la empresa. Pero luego hay que creer que es bueno para ti ese trabajo, que tienes las habilidades y las cualidades, que seguro que la tienes, porque muchas veces nos falla la inseguridad, ¿no? Entonces, vamos a potenciarla. A mí hay una herramienta que me gusta mucho, que seguro que conoces bien, que es la PNL, ¿no? La programación neurolingüística, como es la visualización. Y es que antes de que vayas a la entrevista, yo te diría que ya unos días antes, estés practicando varias veces al día visualizándote cómo, imaginando cómo será esa entrevista de trabajo, qué sentirás, pero siempre en positivo, ¿no? Lo bien que te va a salir, cómo te vas a sentir de poderoso, de bien, de la alegría que vas a sentir y que van a sentir las personas que te rodean, ¿no? Tu familia. Y porque eso está preparando tu cerebro para que no te traicione, como tú estabas diciendo, y esos nervios no nos traicionen. Y luego yo creo que también es muy recomendable, como ya he dicho, hacer esa investigación de la empresa, saber cómo es, cuáles son sus valores, incluso prepararte preguntas, porque realmente al final los entrevistadores hay ciertas preguntas que siempre las acabáis preguntando, ¿no? De alguna manera, de cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus debilidades, qué puedes aportar tú de distinto frente a otros, vamos, a otros candidatos al puesto. Pero prepáratelo, ¿sabes? Prepáratelo y así lo vas a tener como mucho más natural. Y un poco creer que sí, que sí, que eso es para ti. Me encanta, Ami. Además, es una herramienta súper poderosa la que nos acabas de comentar, la programación neurolingüista, que no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil trabajar esa manera que tenemos de hablarnos, ¿verdad? Ese vocabulario que tenemos muchas veces aprendido desde que somos muy jóvenes. Y al igual que la comunicación no verbal, que me parece una herramienta brutal para trabajar como conferenciantes, ponentes, pero incluso también en la entrevista de trabajo. Y que muchas veces dejamos apartada. Esos gestos, esa expresión facial, esa manera de estar y que tampoco nos han enseñado a trabajar, la verdad. Es verdad, totalmente. Y dicen que, fíjate, que el 70% de la eficacia de un discurso reside en cómo decimos las cosas. Y muchas veces estamos tan preocupados de, ay, se me ha olvidado decir esto o esto y le quiero contar esto. Más vale poco, bien clarito, que lleves tus ideas claritas de cuáles son tus fortalezas, de qué quieres transmitir en esa entrevista y que te ocupes de mostrar ilusión, pasión por ese trabajo. Y seas natural, ¿no? Porque yo creo que cuando vamos a contratar a alguien, por supuesto buscamos que tengas habilidad técnica, que estamos buscando, pero lo que va a definir que la balanza que haiga hacia tu lado va a ser que seas una persona con la que nos guste trabajar, que nos sintamos cómodos. Entonces, intenta transmitir, pues como decía, esa ilusión, pero también esa naturalidad. Si pasa algo que se ha salido de control, pues no pasa nada. O sea, siéntete como que forma parte, que la vida es sorpresa también, intenta salir de forma natural de las situaciones, ¿no? A mí, disculpa Rocío, tenemos una pregunta de oyentes y os la paso, ¿vale? ¿No crees que es necesaria una materia o asignatura de comunicación obligatoria en los niveles post-obligatorios? Lo veo imprescindible, ¿qué piensas? Lo que pregunta José Miguel García Prados. A ver, una asignatura de comunicación, yo siempre te voy a decir que me parece súper importante, porque es un poco lo que estábamos diciendo, si el 70% de la eficacia de un discurso reside en cómo lo decimos, pues hay que entrenarlo y ahí me refiero a hablar en público, ¿no? Porque le damos mucha importancia a saber matemáticas, lengua, inglés, no sé qué. A lo mejor más vale acortar un poquito, saber ciertas cosas que son importantes, pero también enséame a comunicar matemáticas, a comunicar historia, a comunicar y poco a poco, pues bueno, al final esto es una práctica y sentirte cómodo y ver que no pasa nada, que no hay fracaso, que hay que aprender poco a poco. Se aprende viendo a los demás y saliendo tú a escena, sobre todo. Yo creo que afortunadamente la nueva educación sí que a la vez que están metiendo ya para los niños, el tema de la inteligencia emocional, cada vez están dando también más importancia al tema de la comunicación. Pero bueno, que esté bien presente, es esencial, sí. Yo creo también que es fundamental, por eso el traer esta sección de comunicación e intentar profundizar en la herramienta tan, tan, tan poderosa y tan necesaria. Me encanta la pregunta que nos ha hecho José Miguel J. Málex, que es ese profeta fantástico que tienen en el CIA Cartuja. A mí hablabas de naturalidad y de conectar con esta audiencia tal y como somos y es una de las razones por las que hoy estás aquí. ¿Cómo podemos transmitir esa naturalidad, esa pasión y al mismo tiempo tener un discurso preparado? Yo creo que es una mezcla entre preparación y conocerse uno mismo. Cuando tú te conoces bien, también conoces, sabes tus fortalezas, sabes cómo eres, sabes dentro de la naturalidad a lo mejor hay cosas que no proceden en ciertos contextos. Pero hay cosas que sí, ¿no? Y eso es lo que, bueno, hay que ser tú, hay que ser tú, pero tienes que conocerte bien y saber en ese entorno en el que te mueves, como antes decías, conocer a tu público, qué encaja dentro de tu carácter que puedes hacer en un sitio y en otro. Y luego, pues formarte también. Creo que también para comunicar bien debes de tener, la preparación es importante. Y eso, por ejemplo, en la tele, esos programas que parece que es todo tan espontánea, el propio Buenafuente lo decía, la gente cree que esto es, como que somos aquí cómicos que nos lo comentamos y hay un guión tremendo, tenemos unos guionistas detrás. Entonces, bueno, pues esa mezcla de preparar, de saber la materia de la que tú hablas, porque a mí, por ejemplo, me dan una materia que, yo qué sé, de contabilidad, de química, no sé qué, y diría, madre mía, pues difícilmente sé lo que te voy a decir, ¿no? Cómo me va a salir. Entonces, bueno, pues yo creo que es una suma de conocerse bien y de tener formación, haberte preparado. Me encanta, me parece que das en el clavo, porque además la comunicación en medios sociales o en televisión, etcétera, es muy diferente a la comunicación que podamos hacer en una clase, en una entrevista y más ahora que se premia tanto, que gusta tanto la naturalidad. Pero, ojo, hay naturalidad y naturalidad. Amis, ¿tú te preparas los discursos? ¿Cómo te preparas? A ver, yo tengo como, para mí un libro, fíjate, ¿no? Es como mi pilar de trabajo. Ahí hay muchas horas de investigación que realmente es el pilar. Ahí es el pilar en el que yo tengo la materia. Y luego, cuando estreno la primera conferencia, que normalmente tengo conferencia por libro, luego hay como subconferencias, ¿no? Pero las conferencias centrales son, en mi caso, yo tengo dos centrales, de las que, como te digo, salen pequeñitas, pero la central es que me lo aprendo. O sea, yo me hago mis guiones, me los escribo, me los interiorizo. Y es verdad que conforme vas haciendo más y más y más, ya lo llevas interiorizado. Luego es cierto que otro tipo de colaboraciones, obviamente entrevistas que te hacen de distintas cosas, ahí ya, como ya tengo los recursos, porque los tengo ya interiorizados, pues ya me sale de forma natural. Pero sí que hay un principio de estudio y de preparación. Yo creo, además, que las personas tienen que prepararse también esa entrevista de trabajo. Hablo de entrevista de trabajo porque ahora estoy con los seminarios de empleabilidad, pero nos sirve también para nuestra propuesta de valor, en caso de que queramos vender nuestro producto, servicio, tengamos que hacer una exposición. ¿Cómo podemos, qué recomendaciones puedes añadir a todas las que estás dando para que las personas trabajen su comunicación, esa propuesta de valor, para que llegue y conecte con el otro y convenza? Yo creo que tiene que tener una idea clave, o sea, que a la hora de comunicar tengas un pilar, que sea el centro, que tengas luego a lo mejor, pero que te lo visualices así a la hora de prepararte tu guión, idea central muy clara, segundas línea de ideas, pero un poquito menos importante después, y luego pequeñas ideas que van complementando un poco lo que vas contando. De esa manera te va a ser a ti mucho más fácil no perder el hilo, tener claro lo que quieres transmitir y que la otra persona que tienes delante se quede con lo más importante, con esa idea. El resto son complementos, van a ir dorándolo, van a ir, pues, haciéndolo más bonito, pero con esa manera te garantizas que el proceso comunicativo ha existido, que es que lo que tú quieres transmitir haya llegado a la otra persona. Así que un poco lo enfocaría de esa manera. No sé si te pasa, Ami, no sé si te encuentras con el caso en consultorías que haces de comunicación, que nos cuesta bastante hablar de nosotros mismos, ¿no? Sobre todo para bien. Sí, no, cuesta muchísimo. O sea, no sé que poco preparados estamos también con el colegio, ¿no? Lo que hablamos, la educación, que para mí es como donde a mí me gusta trabajar, incidir ahí, porque al final es la base, ¿no?, de la sociedad al final. Y te das cuenta que sí, que sabemos de muchísimas materias, pero no sabemos cómo somos, nos da miedo expresar nuestras características, nuestras fortalezas. Hay un ejercicio que yo hago, por ejemplo, pues en mis talleres y las consultorías y tal, que le digo, si fueras un animal, ¿qué animal serías? Y estudia un poco esas características. Y ahí van poniendo sus características, pues soy un animal cariñoso, me gusta ir en manada, papá, papá. Bueno, y al final le digo, vale, estas son características tuyas. Eso te va a ayudar a determinar qué tipo de trabajo quieres. Si eres una persona que te gusta ir en manada, difícilmente vas a poder ser emprendedor. Porque un emprendedor tiene un trabajo muy en solitario, al principio. Entonces, bueno, es una manera de dar un espejo a través de esta simbología de los animales, de conocernos a uno mismo. Pero qué pena, ¿no?, que tengamos que recurrir a estos ejercicios porque no sabemos conocernos o expresar. Primero, conocernos y segundo, si lo sabemos, no sabemos expresarlo. Entonces, eso a la educación. Hay que ir con José Manuel, José Manuel es nuestro aliado, ¿no? José Miguel. José Miguel, José Miguel. Él es un profesor de los que nos gustan y que están transformando este sector. Rocío, vamos a dar el turno de palabra un segundito por si Jaime o Ana quieren preguntar y si no puedo preguntar yo, por favor. Ana o Jaime. Jaime. Me arranco yo. A mí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Jaime. Hablando y estoy totalmente de acuerdo en cuando decir la necesidad de adaptarse no solamente al público, sino también al medio en el que estamos, ¿no? Y con el ritmo, la velocidad, la cadencia, el vocabulario. ¿Qué les dice a esos alumnos que suelen responder a esto con, es que yo no soy así? ¿Qué hacemos con ellos? Para conectar, ¿no? Conectar con ellos. Claro, alumnos que se sienten hipócritas por vocalizar si ellos no vocalizan normalmente, por tener un comportamiento, una presencia física que se sienten en un principio que están impostando, pero realmente lo que estamos consiguiendo es que su lenguaje no verbal transmita más. ¿Cómo le hacemos entender a esos profesionales que quieren ir en chándal a la entrevista? Y me refiero a chándal como concepto, no como prenda. Ya. Bueno, yo, fíjate, lo que les quiero decir siempre, para que entiendan, creo que los ejemplos, ¿no? Yo utilizo mucho los ejemplos. Creo que los ejemplos es la mejor manera de que ellos vean las cosas que ocurren si tú vas en chándal a una entrevista, por ejemplo. No me gusta ser yo la que les diga lo que ocurre o lo que... Entonces, intento, como hoy con YouTube, con Internet, no tenemos muchas posibilidades. Intento buscar, encontramos muchas cosas, ejemplos de casos, casos, ¿no? Reales que haya pasado. Si soy gente joven, mejor. Intento buscar siempre gente. Y si es conocida, que les guste, que admires mejor. En una entrevista de trabajo a lo mejor, yo qué sé, uno de estos cantantes de reggaetón no está, pero intentar, me adapto un poco a su realidad y que sientan que los ejemplos que les pongo son los que les puede pasar a ello. Y no te lo voy a decir yo, porque quizás dicen, ah, el profesor, ¿sabes? Pero te lo va a decir, o sea, un caso real. Y ya sé, ya dicen, ah, bueno, es lo que a mí a veces me ha pasado, ¿no? Que me dicen, ah, pues, vale, sí, sí, sí. Y así un poco lo hago, con el ejemplo. Muy bien. Vale. ¿Tú quieres hacer alguna pregunta? Nada, sé que tenían que verse retratados, ¿no? Aunque realmente... Claro. Yo creo que sí. Ana, ¿tú quieres hacer una pregunta? Es que estás en mute. A ver, espérate, a ver si... Es colectivo, ¿no? Ahora, te quito el muro. Ahora. Ahora, Ana. ¿Ahora sí? Ahora. Sí, que yo, hola, Ami. Que yo me voy a mi colectivo, ¿no? A mi talento senior, ¿no? Y ellos, sin embargo, pues, dicen yo, pero si yo siempre he sido así y me he comunicado así, ¿cómo me voy a cambiar ahora? Es como lo contrario, ¿no? ¿Qué le dirías a ellos? Pues, mira, yo siempre le doy la vuelta a lo mismo que con Jaime, pero al revés. Lo que vamos a hacer es buscar ejemplos que sean afines a ellos, ¿no? A su edad, a su situación. Me pasa muchas veces, ¿no? Por ejemplo, te dicen es que... Y yo hablo de las limitaciones, de los limitantes, ¿no? Que muchas veces nos ponemos por los que no hacemos las cosas. Y uno de los limitantes más comunes es, ¿soy muy joven para emprender, por ejemplo? O ¿soy muy mayor para emprender? Entonces, les digo, vale, la tarea es buscar referentes, busca en las redes sociales, busca... En este caso, que me has echado la pregunta, Ana, buscaría referentes de personas mayores que han emprendido a partir de 50 años y que les ha funcionado. Y yo creo que eso te da mucha fuerza porque no solo te permite ver que otras personas lo han conseguido. Por lo tanto, si otras personas lo han conseguido, tú también puedes. Sino que muchas veces, si analizas su trayectoria, y como en internet está todo, en su web, podemos ver un poco los pasos que ha ido dando, analizar esas pequeñas metas a corto y medio plazo que les ha llevado a donde han llegado, si tú sigues esos pasos, te va a dar fuerza. Vas a saber lo que vas a tener que hacer porque el resultado posiblemente sea parecido. Entonces, una vez más, respondo con el ejemplo. Muy bien. Gracias. Rocío, la última pregunta que me voy a permitir, y después Rocío, para terminar la sesión. A mí, nosotras hablamos mucho, ¿verdad? Hablamos mucho de las niñas, hablamos de la educación, de nuestras parejas, hablamos un poco de todo. Pero a mí me gustaría que dieras un consejo a las personas que buscan empleo, un consejo para que entiendan que comunicar es muy necesario el hecho de saber transmitir lo que quieren transmitir cuando van a una entrevista o cuando están en redes sociales. Porque ellos piensan que los seleccionadores no buscan en redes sociales, que el hecho de saber hablar no es importante, que lo más importante es saber hacer. Y creo que el saber hacer y el saber comunicar lo que sabes hacer es lo más importante hoy en día. Totalmente. Totalmente. De hecho, vosotros, expertos también en el tema de reclutamiento y recursos humanos, sabéis al final que el 90% de los reclutadores, es lo que dicen las estadísticas también, se meten, nos metemos en las redes sociales como lo hacemos todos cuando quieres saber algo de alguien. Te metes a ver qué dice. Y ahí descubres la vida de muchas personas y tienes la sanación de conocerlos. Por eso qué importante es cuidar esa marca personal. Lo que proyectas en las redes sociales, hay que entender que es una ventana maravillosa al mundo de poder conectar con cualquier lugar, pero también que te vean quien está buscando talento del tuyo. Entonces, tienes que saber mostrar quién eres, cuál es tu habilidad específica y también es un puntito humano, pero humano dentro de lo que te puede beneficiar el trabajo. La pregunta es, si viera esta foto, ese súper directivo de la empresa que te gustaría trabajar, incluso tus padres, ¿te arrepentirías y la quitarías? Pues entonces mejor no la publiques porque te puede perjudicar, ¿no? Nunca hables de religión, de fútbol y de política, eso es perjudicial. Y como decía Silvia, yo soy más de apostar de tener claro tres ideas claras a la hora de hacer una entrevista. Tres ideas claras sobre tus valores, sobre por qué quieres trabajar ahí, conocer bien la empresa y saberlo comunicar muy bien. Hazte un esquema, interiorízalo y no es cuestión de cantidad, es cuestión de claridad en los conceptos y de transmitirlo de una manera que lleguen a los demás. Muy bien, pues Rocío, tenemos que ir terminando. Bueno, habéis hecho algunas de las preguntas que tenía pendiente hacerle a mí. A mí, estás inmersa en esa escuela, en esa formación, Academia Virtual Mundo de Valientes, una formación online, nuevas habilidades del siglo XX, marca personal, marca personal artística que la veo súper necesaria y hablar en público y estás con el método TENIS de marca personal. Un programa virtual mentorizado, ¿verdad? Sí, realmente esto lo empecé ya hace tres años con el embarazo de las nenas porque quería pasar más tiempo en casa y era una manera de ofrecer formación que, bueno, que antes tenía que la impartía, a lo mejor, en empresa. Y entonces era la manera de decir, bueno, pues lo puedo hacer para las personas normales, ¿no? Que no están dentro de una empresa y que quieran desarrollar estas nuevas habilidades. Y es cierto que ahora, con esta nueva situación, pues ha sido la oportunidad de volver a dar un empujón. Y lo estoy disfrutando mucho porque me permite conectar con la gente de a pie, ¿no? Y darme cuenta de cómo se transforman vidas. Porque al final, cuando yo hablo de marca personal, lo hago de una manera muy holística que parte del autoconocimiento. Entonces, trabajamos el propósito, cuál es, qué quieres en la vida, cuáles son tus talentos, tu valor diferencial. Establece un plan de acción cuando ya sabes lo que quieres de cómo alcanzarlo y finalmente aprenda a comunicarlo en el mundo online y offline. Y luego, como decías, el otro módulo o el otro taller que tengo de hablar en público que creo que no solo es un complemento, sino que es una herramienta ya para todo el mundo, ¿no? Como estábamos diciendo, esencial. Y, bueno, pues es el proyecto que ahora me tiene muy involucrada y me estoy disfrutando mucho, la verdad que sí. Bueno, yo creo que Ami nos ha dado un montón de herramientas muy útiles de coaching, que trabajamos incluso en la orientación, en la formación, el autoconocimiento, la programación neurolingüística, el modelado, trabajar la visualización. Y ahora nos hablabas de ese plan de acción, de buscar nuestro talento y sacarlo a relucir en la propuesta de valor. ¿Un íntimo consejo que nos quieras dar? Muy rápido, muy rápido. Para transmitir esa pasión como tú lo haces, ¿de bien? Último consejo, descubre tu sueño y vea por él y vas a darte cuenta de que la comunicación es la mejor herramienta para llegar hasta el infinito y más allá. Muy bien, muchísimas gracias, Ami. A vosotras. Yo creo que no podría haber tenido mejor estreno de sección. Estoy feliz, estoy feliz. Que vaya muy bien la temporada. Seguimos siguiendo, aprendiendo de vosotros, de todo el equipo. Y gracias por haberme invitado a esta súper estreno. Gracias a ti por aceptar. Nos vemos. Muchas gracias, Ami. Besitos, ya sabes dónde tienes tu casa. Gracias. Gracias. Adiós. Bueno, pues, como siempre en radio, sabéis, aunque estemos en YouTube y estemos en Facebook, esto se graba para Radio Guadalquivir también. Tenemos dos horas de programa y tenemos que ajustarnos a los tiempos porque si no, se nos va, se nos va. Y tenemos muchas cosas de las que hablar. Y...